Nos metemos en el encuentro entre Mayo y Banco Nación. Allí estuvo Romy Casauvón para cubrir este partido en el círculo trovador por la octava fecha de la Elite 2. Lindo gol, qué lindo gol de Walter Barrios. Empezaba ganando Mayo, se imponía 1 a 0 con el tanto del número 10 de Walter Barrios. Arias con la pelota, se va por la derecha, el remate al primer palo y el segundo tanto, 2 a 0, arriba Mayo. Barrios el 1 a 0, Arias el 2 a 0, Walter Barrios que pisaba la pelota, que trababa, que ganaba, que tocaba, que iba a buscar y que anotaba el tercero. 3 a 0 ganaba tras el pase de Torres. Arriba Mayo por 3 a 0, llegaría el descuento de Fernández. Ahí estaba Lautaro. La historia 3 a 1 en el complemento. La picota, la picota, la picota, la picota. Sí, de Arias. Se quiere ganar una picada de los amigos de todo picada parece. Porque claro, la picota, que estará entre las picotas del mes, llegaba ahora a dejar el quinto tanto. 5 a 1 en encuentro. Descontaría Banco Nación a través de Pablito. Diz, ahora le quedó la pelota bollando dentro del área. Y Pablito no te perdona. 5 a 2 el partido. El 5 a 3 lo anotaría Fernández de vuelta. Pero restaba tiempo para un gol más. Y ese gol iba a ser de Mayo. Y ese gol iba a ser de Torres. Y ese gol iba a sentenciar el partido. Fue victoria de Mayo por 6 a 3. Ante Banco Nación. No hay que ir contento. Porque salió la mayoría de las cosas. Por el equipo. Por todo lo que dejamos hasta el final. Sabíamos que venían buenos. Y nada, salimos a ganar. A dejar todo en la cancha. Y bueno, se llenó la oportunidad de poder quedar frente al arquero. Y como venimos con el pase, nada. Pude finir. ¿Y ahora cómo hay que seguir? Queda una final. Queda una final. Y vamos a tener que dejar todo hasta el final. Como te dije. Y jugar como gol. Antes de nada. Quiero mandar un saludo al Colo. Que está en un momento podido. Y nada. Quiero contar todo el equipo. Y mandar un saludo. Al Colo. Después de nuevo, de todo el Mayo.